Como alemamos pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja en piel porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina